¿De qué me sirven tus besos? Si es que Dios me hace sufrir Cuando no puedo besarte A mí me siento muy bien Yo te di mi corazón Te pedí que lo quisieras Ahora sé que tu pasión Te lo entregas a cualquier amor Tú vives de la mentira Lo comprendí desde ahora Por las noches tú eres nadie Venir de a una gran señora Tú vives de la mentira No comprendí desde ahora Por las noches tú eres nadie Venir de a una gran señora ¿De qué me sirve sufrir? ¿De qué me sirve sufrir? ¿De qué me sirve sufrir? ¿Y pensar que te amo tanto? No merecías mi amor Para ti yo soy un tonto De tu vida ya me marchó Puedes darte con quien quieras Te besos y te aseguro Que no vuelvo aunque murieras Gracias por ver el video No merecías mi amor No merecías mi amor Pero no merecías mi amor No merecías mi amor Por las noches tú eres nadie